¡Suscríbete al canal! 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 Villasana, hoy seis de la tarde, todavía alcanza a ir a la biblioteca municipal, él le va a hablar de estos versículos San Miguel, en San Miguel tiene una historia increíble en muchos aspectos, en la independencia, en cómo se fue configurando nuestra ciudad, tenemos personajes muy muy importantes de nuestro México y ahí estos versículos hablan, la primera moneda, bueno pues el negromante, estos versículos hablan de todo, todos los personajes y lugares importantes que ha representado en nuestra historia, San Miguel de Allendevalle, hoy seis de la tarde, ahí va a aprender mucho en la biblioteca municipal, en esta plática, que por este año será del ilustre licenciado Rubén Villasana, oiga, vamos con más información, iniciaron obras, iniciaron obras de la restauración en el atrio de la parroquia San Miguel Arcángel y Gardín Principal, en donde se invertirán más de 32 millones de pesos. La Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación Sustentable inició la restauración del atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel y el jardín principal, la inversión asciende a 32 millones 11 mil 430 pesos e incluye seis acciones más de rehabilitación de sitios en la zona patrimonio, la restauración del atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel va desde el mantenimiento a las seis columnas que flanquean el frente y en donde erigen a Bray Juan de San Miguel, será el cambio de sillares, de piezas de cemento por cantera, rejuntado de bloques que lo necesiten y limpieza, para lo que se destinarán 414 mil 958 pesos. Las 16 columnas del acceso al jardín principal y las ocho del interior serán restauradas desde la limpieza de cantera, injertos en el cuerpo y base, así como la alineación de las que están inclinadas, limpieza de candiles que llevan pulido y cambio de cristales, con una inversión de 425 mil 597 pesos. El recurso para la restauración proviene de la partida que otorgaba el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, y que ahora ejerce la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Sitios y Monumentos. La cifra es realmente del ejercicio fiscal 2015 y anteriores, que no intervinieron en el fondo fijo de 15 mil pesos. En este presupuesto incluyen rescate de las cubiertas, la cúpula y torre del campanario del Templo de la Inmaculada Concepción, que consiste en la renovación de pintura, azotea de la nave principal, con la sustitución de enladrillado y entortado, cubierta final superior, limpieza de los desagües y el engastado de la figura religiosa ubicada en la cúspide de la portada del recinto religioso, para lo que se empleará 1 millón 25 mil 369 pesos. Además, se incluyen 10 sitios del proyecto Prilla San Miguel, que es la iluminación escénica de ocho recintos religiosos, la Casa de la Cultura El Chorro y el Arco de la Calle de Canal. La inversión es por 13 millones 752 mil 660 pesos, y para la imagen urbana en fachadas del Centro Histórico destinarán 3 millones 798 mil 603 pesos. Las ejecuciones concluirán de acuerdo a sus especificaciones en marzo, abril, mayo y hasta junio, como el caso del cableado subterráneo en la zona noreste y sureste, que incluye Calzada de la Luz en el tramo de Loreto y Calzada de la Presa, Ánimas, privada de Ánimas, Calzada de la Presa, Homobono, Colegio, Puente de Humarán y Núñez, Entre Mesones y Puente de Humarán. ¡Gracias! Tenemos racionales, irracionales, no sé cuáles son los más racionales o cuáles son más irracionales. ¡Ándele! Lleve a su mascota o a su animal a que lo bendigan el día de hoy ahí en el oratorio. Hoy es día de San Antonio Abad, así que hoy puede llevar a sus mascotas, a sus animales a las cinco de la tarde, a que los bendigan ahí precisamente en el oratorio de San Felipe Neri a las cinco de la tarde, en un momentito más. Oiga, en rueda de prensa se dio a conocer que se llevó a cabo en nuestro municipio la grabación del cortometraje Esperando al Gordo, dirigido por Alex Rodríguez. Graban en San Miguel de Allende el cortometraje Esperando al Gordo. Director, productor y actores principales ofrecen rueda de prensa para detallar la producción. Fueron tres semanas de pre y producción, más dos días intensivos de filmación. Participan cinco actores de talla internacional. Alex Rodríguez dirigió este cortometraje que planea llevar a los más importantes festivales del séptimo arte. Calcula que en octubre estará lista la edición. El colonial estilo en la arquitectura de San Miguel de Allende atrae producciones cinematográficas y musicales de nivel nacional e internacional. Esta vez, el productor Alex Rodríguez y su elenco eligieron la llamada ciudad Corazón de México para grabar el cortometraje Esperando al Gordo. El alcalde Ricardo Villarreal vio la bienvenida al elenco y equipo y señaló la importancia de que San Miguel de Allende siga mostrando su magia a través del cine. Asimismo, dijo que hay que fomentar la cultura y el arte. Por su parte, Alex Rodríguez como director narró que este corto es una historia de 12 minutos. Le tomó dos semanas elaborar el guión y lo ofreció al productor Antonio Zavala. Juntos coincidieron en invitar a Gerardo Taracena y Joaquín Cosío, el protagonista. Antonio Zavala, productor de Esperando al Gordo, detalló que puso a decisión de los lectores el lugar de la filmación y por unanimidad eligieron San Miguel de Allende, derivado de la exposición que tiene a nivel internacional y su riqueza histórica y cultural. El elenco lo conforman Gerardo Taracena, Joaquín Cosío, Eric Zavala, Teresa Washter y Ana Roth. Joaquín Cosío destacó que esta producción le apuesta a descentralizar los films en la Ciudad de México, mientras que Gerardo Taracena expresó que a través del cortometraje se refleja la esencia de San Miguel de Allende. Oigan, pues buena producción, un saludo a mi primo José Antonio Zavala Kugler, que bueno, pues ya tiene bastantes producciones, la verdad es que le ha trabajado mucho en los cortometrajes, en las películas, y bueno, pues su papá lo hizo más bien con hacer la música para las películas. José Antonio Zavala Kugler, mi primo, bueno, pues él está precisamente ya como productor de estos cortometrajes. Pues va a estar bueno, esperemos verlo pronto este cortometraje en donde, bueno, pues usted ve ahí a personajes, personajes conocidos. Un saludo a Geraldine, la esposa de José Antonio Zavala Kugler, que pues sabemos que ya vive mucho tiempo aquí en nuestra ciudad de San Miguel de Allende. Y José Antonio, pues cuando puede, se viene del Distrito Federal local, Distrito Federal, ahora en Ciudad de México a San Miguel de Allende, a disfrutar de nuestra ciudad, en esta ciudad donde nació su papá. Bueno, vamos con el doctor Adrián Barrientos, director del CAICES, da recomendaciones para esta época invernal y habla de las acciones que llevan a cabo en esta temporada debido a las bajas temperaturas. En efecto, ahorita desde la semana pasada hemos estado registrando temperaturas bajas, como ustedes ya también lo han registrado, incluso en algunos lugares hasta temperaturas bajo cero. Entonces hemos estado fortaleciendo los operativos por temperaturas extremas en lo que es el municipio, en la atención aquí en los pacientes y obviamente en coordinación con las instituciones de atención a los cuerpos de emergencia, protección civil principalmente. Nosotros hemos estado fortaleciendo todas las actividades de promoción de la salud a fin de informar a la población sobre cómo prevenir y disminuir riesgos por estas temperaturas. ¿Qué acciones están haciendo? Principalmente nosotros a través de los talleres que tenemos con la población, dándole a conocer todas las medidas de protección, abrigarse muy bien, lavarse las manos, detectar oportunamente síntomas de alarma, sobre todo puntualizar mucho en las localidades, en nuestras unidades. Todavía sigue habiendo personas que utilizan la leña como un combustible, incluso lo utilizan al interior de sus casas. Entonces estamos haciéndole muy puntual la invitación a tener mucho cuidado en cuanto al uso de estos materiales por el riesgo de intoxicación, que es uno de los principales problemas que tenemos en estas temporadas. Con los niños y con las escuelas también estamos trabajando en materia de promoción, sobre todo sensibilizando también a los padres que nos apoyen con los filtros escolares que hacen desde su casa. Si un niño presenta tos, fiebre, está irritable, lo más recomendable es que se quede en casa y que lo traigan a los servicios médicos o al servicio médico que prefieran, a fin de evitar algún contagio o poner en riesgo a este pequeño. También con la población en general, las medidas, sobre todo de prevención y detección de influenza. Tenemos, es una temporada en donde predominan este tipo de infección respiratoria, sobre todo la influenza. Ustedes saben que ya desde el 2009, en donde se dio esta pandemia, hemos estado trabajando y ya esta influenza se quedó, ya es un virus como una gripa común, sin embargo, sí tenemos que seguirla detectando. Ahí recalcarles mucho, tanto a los televidentes como a todos los pacientes que nos ven, los síntomas con los cuales la podemos detectar, fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados, tos seca, evidentemente sin flemas, dolor de cabeza y que se presenta algún otro síntoma de gripa, estornudos, algún escurrimiento nasal, es importante que se atienda. Hay que dejar eso muy claro, no hay que automedicarse, es mejor acudir a los servicios de salud y son las medidas preferentemente con las que estamos trabajando. Obviamente también el consumo de frutas y verduras, lavarse las manos, estornudar con el codo, medidas de prevención. Prácticamente es lo que estamos fortaleciendo a fin de evitar también que se nos incrementen los casos y que podamos tener complicaciones en las enfermedades. Durante todo el año, generalmente son temporadas compartidas entre un año y el otro, ya se conocen dos temporadas, la temporada alta de influenza, que es a partir de la semana 40 epidemiológica, que es por ahí del mes de octubre, que inicia la temporada alta, y una temporada baja en donde se da principalmente en las zonas de verano. Lo que les comento nuevamente, esta temporada alta comienza en octubre, termina aproximadamente en los meses de febrero, en el mes de febrero, y aquí es donde fortalecemos las actividades de vacunación. Esta temporada alta, iniciamos en octubre la vacunación de influenza en los grupos que ya ustedes conocen, menores de 5 años, mayores de 60 años, y a partir de los 6 años hasta los 59 años, en grupos vulnerables. Personas que tengan alguna enfermedad, como diabetes, como obesidad, como infección de VIH, algunas enfermedades respiratorias, son los grupos que preferentemente cubrimos, porque son los grupos que están en mayor riesgo. Es la forma en que lo podemos, en que le estamos atacando. Después de cubrir estos grupos, entonces sí ya podemos ofertar la vacuna hacia la demás población, que generalmente por las características de la misma, está en un menor riesgo. Ahí ya la atacamos preferentemente con acciones de prevención y promoción. Es la forma en que nosotros utilizamos la vacuna y es la forma en que cubrimos estas temporadas. ¿Cuántas dosis? Aproximadamente para el municipio, estamos hablando como de 5 mil dosis en promedio, aproximadamente, desde que inicia, pero se van incrementando a lo largo de, y realmente no hay como tal una restricción para estos grupos que les comento. Cuídese de la influenza. A veces la gente piensa que es una simple gripe y la verdad hay que tener cuidado porque ustedes saben lo peligroso que es la influenza. A los niños menores de 5 años y a los grandotes de más de 60, esos ya son más vulnerables. Así que cuídese, cuídese si está en esta edad o de los grupos vulnerables. En cualquier edad hay que tener cuidado porque la influenza es muy peligrosa. Oiga, viene un evento muy bonito para San Miguel de Allende. Lupita Guerrero y Ezequiel Agreda invitan al evento México es Tango, en el cual se van a impartir clases de tango y llevarán a cabo una presentación en el Teatro Ángela Peralta este viernes, 19 de enero. Hola, soy Jay-Z. Soy un dancer y un miembro de la compañía de Tango de Tango. Quiero que veas algo. Ven, seguidme. Tienes que mirar esto. Nosotros somos FED Tango y nos gustaría invitarles a nuestro primer Tango meeting México es Tango San Miguel de Allende, January 19, 20 y 21 Workshops, Milofias y Live Shows Queremos verlos allí. ¡Woo! Es un evento que estamos organizando para los días 19, 20 y 21 de este mes. Es un evento donde participarán maestros internacionales, argentinos y de Guatemala. Un evento que tenemos completo, un poco, porque tendremos clases grupales abiertos al público y que se realizarán justo aquí en Casa Europa donde nos encontramos y tendremos también un evento en el Teatro Ángela Peralta que es nuestro show con la compañía C Tango y la orquesta de Tango Tango Insurgentes que viene de León, Guanajuato. Queremos invitar a todo el público a que pueda conocer el tango, que se acerque un poquito más a este hermoso baile. Estamos dando, de hecho, clases de introducción, clases de principiantes, avanzados e intermedios. Claro, la gente que pueda tomarlos también, pero nos encantaría poder ofrecer y que la gente pueda conocer más sobre el tango. Nosotros somos Tango San Miguel y llevamos aquí, pues, yo creo que como 13 años estamos haciendo eventos, clases e invitando a la gente. Entonces, bueno, básicamente sería un poquito acerca de eso, ¿no? Bueno, este evento va a estar súper bien porque tenemos, como mi pareja ya lo ha comentado, parejas internacionales, un show que va, que viene de una compañía que es de Morelia, es un grupo mexicano que acaba de empezar. Entonces, la compañía tiene una excelente calidad y aparte, como es nueva, casi nadie conoce, lo se ve, bueno, la forma en cómo se, cómo bailan. Es un show completamente nuevo para el público. Muy bien. Entonces, se están conjuntando ahora con esta compañía de aquí de San Miguel de Allende también que nos dices ya tienen 13 años aquí en San Miguel de Allende. Así es, tenemos, pues, alrededor de 13 a 14 años ya trabajando acá. Damos clases en varias partes como la Biblioteca Pública donde parte de lo que sea del cobro de la clase es para ayuda de la Biblioteca Pública para que siga trabajando y varias clases más dentro del centro de San Miguel. Entonces, también tenemos clases acá en Casa de Europa. Ya estamos por abrir los cursos. Y, bueno, es una invitación abierta a todos. Esperamos que les guste, esperamos que puedan atender, que puedan asistir. Y vamos a dar pases especiales gratis a las personas, a las personas que quieran asistir. Yo creo que unos cuatro pases dobles para las personas. Solamente tienen que dirigirse al canal para que puedan pedir los pases en las clases de introducción. y estaremos dando más descuentos para que lo conozcan. Nuestro objetivo es que la gente pueda conocer y disfrutar de este evento que se llama México es Tango. Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es un poquito este. Las fechas es el próximo viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Tenemos maestros internacionales, Ángeles Carrión, Rocío, Víctor, que son argentinos y viene otro más de Guatemala. Entonces van a poder disfrutar de una muy buena calidad en el baile, así como en el show también. Bueno, los invitamos el próximo viernes, bueno, el 19 de enero, que va a ser el inicio de las clases, tanto para clases y en el teatro a las 7.30, el show. Y 21 y 2021, lo que es las clases. Y bueno, pues también la invitación, ya decías, a la gente que quiere integrarse a esta compañía. A nuestro grupo, claro que sí. Vengan a conocerlo. El tango es un baile bastante interesante, exige mucho conocimiento de nuestro cuerpo y mucha confianza, ¿no? Mucho respeto. Es fantástico, le hacemos la invitación, porque nosotros también durante el año estamos dando cursos gratis, becas a los alumnos. Entonces, vengan, acérquense, no tengan miedo, por favor, contáctenos y tienen las puertas abiertas a Tango San Miguel. Ya no estás más a mi lado, corazón, y solo tengo soledad. Bueno, pues el tango, más que un baile, toda una cultura, la verdad es que el tango hay que conocerle, conocerle, pero vengan por sus pases dobles, más que vengan, ya menos, 154-71-20, para que pueda ir el viernes y pueda ver este gran espectáculo de tango. 154-71-20 o a través del Facebook, Canal 4 SMA, ahí también puede darnos sus datos y puede pasar por ellos el día de mañana ahí en Radio San Miguel por sus pases para el evento del viernes, que va a estar muy bonito, hombre, después de ahí se va a cenar o ya hace lo que usted quiera, va a ser un evento muy bonito. Pídalos ya porque estos pases dobles se van a acabar y si no me voy a quedar con ellos y me voy a ir que la verdad se ve muy, muy bonito el evento de tango. Y bueno, vamos con otra cosa. Cristina de la Sociedad Protectora de Animales invita a que adopten y nos invita a conocer el área donde tienen los gatos. Adopte, no compre, no compre mascotas, hay muchas mascotas que están esperando tener un dueño y ahí lo puede hacer en la Sociedad Protectora de Animales para que adopte y también pues nos va a enseñar el área donde tienen a los gatos. Bienvenidos otra vez a visitarnos, estamos muy agradecidos que quieren venir y vamos a brindar un cariño, invitación a todo el mundo que vayan a ver nuestros animales que están en adopción. Ahorita tenemos como siempre animales adultos, jóvenes, chiquillos. Aquí, por ejemplo, tengo dos gatitos muy jovencitos, muy bebés todavía que poco a poco van a querer tener su propia casa y con mucho cariño que vengan a adoptar con nosotros. Tenemos también nuevos cachorros, tenemos perros adultos y queremos que vengan a adoptar. La adopción siempre es preferible en lugar de comprar animales y en esta forma dan chance que nosotros podemos aceptar nuevos animales más que tenemos un poco más de espacio. Porque claro que si estamos limitados y cada animal que está adoptado da lugar a otro para entrar. Muchas gracias por su interés y ahorita estamos mirando más que nada a los gatitos que son muy jóvenes, muy juguetones, muy cariñosos y muy aptos para ser adoptados. Cristina, aquellas personas que están pensando en tener una mascota y que quieren adoptar, por supuesto, ¿qué es lo que necesitan para hacer una adopción? Para la adopción pedimos que vengan aquí a llenar un formato que tenemos. Este formato lo hacemos para saber en qué condición va a vivir el animal, qué espacio tengan para tener un animal. qué tipo de familia tienen porque a veces las personas quieren un animal que tal vez no va a estar bien para su familia. Por ejemplo, si son niños muy pequeños, no realmente recomendamos gatitos o perritos muy jóvenes porque es difícil que puedan convivir tranquilamente. También muchas personas quieren tal vez es un animal, un perro muy grande, si tienen poco espacio también va a ser muy difícil. Entonces, estamos tratando nosotros con nuestro conocimiento de cada animal juntar la familia perfecta con el animal perfecto para que va a ser un resultado muy bueno la adopción. cuesta para un gatito 400 pesos y para un perro 450 pesos. Este es para pagar vacunas y para la esterilización. nosotros pedimos que el animal que salga va a ser esterilizado porque estamos tratando también trabajando contra la sobrepoblación en el pueblo de San Miguel. hay demasiado perros y gatos en la calle y juntos podemos remediar este problema si todos trabajamos juntos en eso. es otra cosa que nos importa mucho. Muy bien. Sí. Bueno, pues aquí está la Sociedad Protectora de Animales que están ubicados en... En Calle Pinos número 7 en Bellavista. Muy bien. Para todos aquellos interesados en adoptar una mascota. Están bienvenidos a venir. Por favor vengan a adoptar un otro miembro de la familia porque un perro o un gato es como tener otro hermano otra hermana o un otro hijo en la familia.